Bueno, mientras tanto, vámonos a este colegio, allá se encuentra Saúl Garza en estos momentos, a ver qué información nos tiene. Muy buenos días, Saúl, adelante. ¿Qué tal compañeros? Chuchu y Edith, muy buenos días, un gusto saludarlos y como ya lo mencionaban, ya esta nota de referencia que acabamos de ver, pues causó muchísima indignación entre el mismo gremio de los padres de familia de aquí de esta institución, quienes por voluntad propia y los mismos padres de familia han decidido realizar un acto de solidaridad con la escuela, exigiendo principalmente paz y ellos mismos se han reunido aquí al exterior para platicarnos un poco sobre sus experiencias con esta institución, porque todos coinciden en que nunca habían tenido ningún problema, al menos con sus hijos, referente a esta escuela. Hola, y nosotros vamos a platicar primeramente con Jorge Morales, quien es uno de los padres de familia que se encuentran aquí justamente al exterior, para que nos platique principalmente en qué consiste este acto, esta reunión que ustedes han llevado a cabo el día de hoy. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, mi nombre es Jorge Morales, soy padre de familia, actualmente ya tenemos nueve años en esta institución, mis hijos prácticamente entraron de bebés, jamás hemos tenido el menor indicio de un acto de violencia, ni física, ni verbal, ni psicológica. Nosotros estamos viendo el desarrollo de nuestros hijos. Dice este padre de familia que ha llevado a sus hijos durante nueve años a este mismo colegio, y la verdad es que como padres de familia sin defenderlos, porque hay una investigación que se tiene que realizar forzosamente, dados los hechos que hemos visto, las evidencias que comenta la señora respecto a las agresiones con su menor, pero nueve años no te quedas en un colegio esperando, pues vaya, si no tratan bien a tus hijos, la verdad, porque además estás pagando colegiaturas y demás, esperas que se les dé un trato digno, que por supuesto la educación conforme corresponde y todo lo demás, en fin. No sé si podemos volver ya con Saúl en estos momentos. El que trajeron nuestros niños por voluntad propia. Eso es lo que le iba a preguntar. Esto es una actividad que hacen ustedes como padres de familia, por voluntad propia. Así es, es una voluntad propia. Honestamente nosotros no hemos tenido todavía contacto formal con las autoridades del colegio. Es algo que nosotros nos dimos cuenta en los medios de comunicación y en las redes sociales, y por eso nos organizamos y decidimos hacer este acto de apoyo y solidaridad con la institución. Perfecto. Y también algo más que han estado haciendo, pues ha sido una lona, algo también parte de las actividades, ha sido esta lona de respaldo, la cual ha sido firmada, Chuchu y Edith, por diferentes padres de familia, quienes pues coinciden en esta situación de que sus hijos pues no han tenido ningún problema. Y vamos a platicar un poquito con otros padres también para que nos comenten sus experiencias en esta institución. Exacto, mi nombre es Claudia González, tenemos ya siete años con la institución, la cual me respaldo, mis hijas salen felices todos los días, y no hay día de ellos que no te den las maestras una radiografía completa de su comportamiento. También al ser colegio, pues es difícil la comunicación. Sin embargo, ellas se dan la tarea de mandarnos un reporte diario, si hay algún tipo de incidencia o alguna necesidad con nuestros niños específicamente. Perfecto. Nombre y su experiencia. Buenos días, mi nombre es Mayra Palacios, y como ya lo mencionaron los demás padres de familia, estamos aquí de manera voluntaria mostrando nuestro apoyo y solidaridad al instituto y a las docentes. Hicimos esta lona que dice Familia Bits, respaldando a la institución como un lugar seguro donde se promueve el bienestar integral. Mis hijos tienen aquí casi 10 años, y la verdad es que para la institución solamente tengo, de mi parte, palabras de agradecimiento, porque además de tener un muy buen nivel académico, las maestras siempre se han ocupado de ver las necesidades de cada uno de nuestros hijos, sus emociones y enfocarse a lo que es los valores de ellos. Por lo cual, pues solicitamos el apoyo para que esto se resuelva de la mejor manera, que se aclare la situación y que regrese la paz y tranquilidad que siempre hemos tenido los papás aquí en el Instituto Bilingüe Bits. Y qué mejor reflejo que nuestros hijos, porque aunque estén enfermos, nuestros hijos siempre quieren estar en este Instituto Bits y dicen que es su segunda casa. Es por ello que estamos ahorita aquí mostrando nuestro apoyo y solidaridad. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, a lo mejor a algunos les da un poquito de vergüenza, pero bueno, vénganse para acá, para enfrente, para que los vean la cámara, Chuchu. Ellos son un grupo de los padres de familia que el día de hoy, bueno, pues han decidido unirse y pues bueno, hoy dan la cara en respaldo de esta institución, Chuchu y Edith. Bueno, pues habrá que ver qué curso toma esta denuncia que presentó esta madre de familia. Como bien lo señala Edith, bueno, el PRONIF debe también investigar, lo mismo la Secretaría de Educación Pública, pero también ojalá nos pueda dar su opinión la directora del plantel y ver qué fue lo que pasó con esta niña y cómo se está argumentando y fundamentando la queja de la madre de familia. Pero por lo pronto, pues una respuesta muy buena por parte de los padres de familia que aseguran que sus hijos son muy bien tratados en esa institución y ahí le estamos presentando nosotros las dos versiones de los hechos. Así que, gracias por tu reporte, Saúl, y gracias a los padres de familia que tuvieron a bien manifestarse ante las cámaras de este noticiario. Es correcto, Chuchu, y puntualizar nada más, bueno, pues que se buscó la versión de los directivos o de algún docente, sin embargo, por tratarse de cuestiones legales, pues se han reservado sus palabras, obviamente, por no afectar este juicio que ya se está llevando a cabo por tratarse de un tema tan delicado como lo es una menor de edad. Y, por supuesto, agradecer a los padres de familia por esa confianza y a Rodrigo Jiménez por sus imágenes. Gracias, Saúl. Buenos días. Muy importante, Chuchuy, amigos, en este caso, sin duda es preservar la estabilidad emocional y física de nuestros niños. Por eso es muy, muy importante que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Seguramente le tendrán que solicitar las cámaras, las imágenes, los videos de seguridad que tienen al interior de esta institución educativa y, pues, seguramente ahí se va a poder aclarar, llegar a algunas, pues, ya la solución del tema. Si la niña no sufrió daño en el colegio, ahí se va a ver. Y si sufrió daño, ahí se va a ver. Entonces, van a ser determinantes los videos para darle seguimiento a este tema y ver qué curso toma la denuncia que hizo la madre de familia y la defensa que está haciendo la directora del plantel. Pero la solidaridad de los padres de familia, ahí está, hacia la institución. Así es, pero en definitiva, no es un tema en el que podamos quitar el dedo del renglón. Está en juego nuestros niños y, pues, bueno, en esta ocasión hay una niña, una pequeña que, pues, con algunas lesiones, que no se puede quedar así. Hay que llegar al fondo de por qué sucedieron, pues, estos hechos. ¿Dónde se lastimó, mi niña, determinar dónde se lastimó? Y, en fin, pues, tomar cartas en el asunto.